Bienvenidos a Beniel. Un municipio situado a tan solo 16 kilómetros de Murcia, con una altitud de 29 metros sobre el nivel del mar y una población de 11.578 habitantes. Los habitantes de Beniel son conocidos como benielenses. La agricultura es la actividad económica tradicional en Beniel, situado en la llanura de la comarca de la huerta de Murcia. Pero además, este municipio cuenta con una historia y patrimonio cultural que merece la pena descubrir. Aunque se han identificado restos arqueológicos que evidencian la presencia de cultura argárica alrededor del 1700 a.C., no hay claras evidencias de la presencia de las culturas íbera, romana o árabe debido a las condiciones hidrográficas de la zona y las sucesivas inundaciones a lo largo de los siglos. A pesar de ello, Beniel cuenta con una singular belleza gracias a su cercanía al río Segura y a la montaña, que la convierten en una zona de gran atracción turística. Además, Beniel tiene un importante patrimonio arquitectónico que merece ser descubierto. En el siglo XV se instalaron los mojones en Beniel debido a su condición de población fronteriza, los cuales son considerados de gran relevancia arquitectónica por su papel como vigilantes entre las coronas de Aragón y Castilla. Entre los monumentos más destacados de Beniel se encuentra la iglesia de San Bartolomé, construida en el siglo XVIII. Además, las fiestas patronales de San Bartolomé, la Virgen del Rosario y la Candelaria son celebraciones importantes que no te puedes perder. En definitiva, Beniel es una joya oculta en la huerta de Murcia que merece ser descubierta por aquellos que buscan un destino lleno de historia, cultura y belleza natural. ¿Te animas a visitarla?